San José, que era el Aventuramiento, tenía una cancha tremenda en las congregaciones. Cada año iba como parte de su fe, parte de su pueblo, al Templo de Jerusalén. Era una fiesta, la fiesta del pueblo, del encuentro con Dios. Y tanta onda le ponía las congregaciones que hasta un año se vea donde Jesús. Era la fiesta. El sábado tenía una caravana en Sonora. Él seguramente va a estar re feliz de que vos puedas festejar y celebrar también, a través de él ahora, el encuentro con Dios y con los hermanos, como lo hace a él, en fiesta, con fe y con su pueblo.